¿Qué es el Tendido de Agua Nuevo? ¿Cómo se va llevando a cabo y qué es lo que se habló bien con los vecinos para no entorpecer toda la parte de obra y buscar que sea lo más rápido posible? Recordemos que muchos vecinos han estado un poco preocupados porque piensan que esta obra va a llevar lo mismo tiempo que llevó la avenida en libertad. Cuando realmente una obra está bien encarada, bien canalizada, está bien preparada desde cero, bueno, esto no tiene que suceder. De hecho, Intendente, esto se vio en los plazos de ejecución desde la apertura de sobre al día de hoy. Han pasado menos de 10 días y ya se está trabajando en el lugar. Así es, nosotros, bueno, habíamos dicho que queremos que esta obra comience los primeros días de marzo. Bueno, hoy es el primero de marzo. Así que, bueno, creo que los plazos se van dando siempre y cuando vamos con toda la predisposición a hacer lo más rápido posible. El plazo de pliego son cuatro meses, así que esta obra tiene que estar hecha en cuatro meses. Por ahí se puede llevar unos días más, pero no más de eso. Así que no es una obra como la avenida Libertad que demoró mucho tiempo. A su vez, estamos tramitando también con la Secretaría de Obras todo lo que es la avenida África. Así que, bueno, esperemos que cuando estemos terminando esta obra podamos continuar con la avenida África y buscar que se gestione todo lo más rápido posible. Sí, sí, supuestamente hoy ya empiezan a vallar y a cerrar para que ya empiecen mañana, supuestamente ya a trabajar con la obra. ¿Esto es importante para el barrio? Sí, es muy importante para el barrio. Esta avenida es una de las principales de Palpalalamo, que une dos barrios más, así que es una de las principales. ¿Esto es positivo para el barrio, no? Lógicamente, por estas obras venimos luchando hace años, que estaba inconclusa, inclusive la Vélez Árgel y Blas Parera, eso ya tenía que haber estado concluido en las gestiones anteriores. Entonces, todo lo largo de la avenida Colón va a ser transformada en su totalidad, ¿no? Sí, 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 eso van a hacer un hormigonado nuevo prácticamente, y dijeron que es para tránsito pesado, eso es muy importante también.